Yo Viene tu perro Oye esta fresa eh Si me la han dejado aqui Joder Ayer rompí Terminaron la canción Todo el público Impresionante Terminaron una canción Y yo cerraron los ojos y oí una selva Y yo decía que le pasa hermano Y otra y otra y otra Mira lo que nos junta Lo que nos junta El amor El amor por los lunes El amor por poner la manita aqui Que se tiene el ronroneo del felino Yo hay veces cuando me siento triste Que me bajo los pantalones y dejo que me sople de culo así Y dijo no No me gusta la con mi gente Cualquier güey con barro lo tiene Que no importa el barro No importa el flow Hola 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 Hemos vuelto Hola 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 Hoy si que nos vamos todos a la gran verga Los muchachos de sníker me van venir a regalarme algo Un pequeño detalle para que yo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ay 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 Si son pendejos no saben esto del keo Si no abren los ojos no saben esto Pero el keo es un wey real Olvídate de la música Este perro es apasionado por las cosas que en verdad importan Y eso, eso vale mucho pa' El puto hookah Siempre Te lo dije el otro dia El puto hookah eh Que no te lo dice cualquiera Te lo dice el hookah Ey wey la neta La neta estoy goteando Saquen un goteo pero de Bienvenido Dime quién coño eres tú Cuando postean con un par de negros Te lo van a hacer fuera de YouTube Tú, 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 tú Ese sushi wanna meet my crew Bobo, no te la tires de calle Para que luego no venga a pedir flus ¿Qué quieres? Si me tiras en verdad porque no puedes Y yo no lo nombraba para que no te entierren Y va si tú mencionas a la doble R, 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 R No eres independiente, saca los papeles Y ninguno de ellos va a hacer que no te frenen Dime por qué mencionas a los peleles Lo que tienes de calle te lo prendo al dólar Dime a tu colega porque no soy tu brazo ¿Qué? 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 Eso es cabrones Soy grande vosotros, ¿no? Yo, vosotros soy grande Oye, vamos a hacer esto por vosotros, ¿vale? Creo que es el segundo momento Gracias, todo mundo ¿Qué? ¿I te Johan no es por vosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿La amazingly ¿Qué? ¿Nos ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué? ¿He